Este 7 de marzo, las federadas en Congreso analizaron importantes temas como la vida interna, el funcionamiento integral de la organización, la igualdad de género y el papel de las cubanas en la actualización del modelo económico. Al intervenir en la cita, el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, destacó la importancia del desarrollo de rubros exportables como el tabaco. Por eso tenemos que crecer en cantidad, en área, sembrar más tabaco, porque es un producto que se exporta, tiene mercado garantizado, y por otro lado, se puede crecer en los rendimientos, y eso es muy importante. En sus intervenciones, las delegadas coincidieron en que la juventud es la principal continuadora de la FMC. Las jóvenes, comprometidas, respondieron presente. La continuidad de la Federación de Mujeres Cubanas, y no solo de nuestra organización, sino del proceso revolucionario cubano, está garantizado en cada una de las jóvenes, que desde las diferentes tareas que desempeñamos, bien puede ser desde un tribunal de justicia, bien puede ser desde el surco de tierra, desde cualquier lugar donde estamos, nunca perdemos de vista que somos federadas y que somos la continuación del país, cumpliendo siempre con ese mandato de nuestro comandante que nos pidiera que la juventud no fallara, y hoy estamos demostrando que la juventud cubana no fallará. Desde la provincia de Camagüey, Melisa, llegó para comentar las experiencias vividas como joven de estos tiempos. Soldado del Servicio Militar Voluntario Femenino y del destacamento pedagógico, sin lugar a dudas, es cubana de avanzada. El llamado está a que nos multipliquemos en cada una de nuestras provincias, en cada uno de nuestros municipios, y donde es más importante, en el bloque, para ahí poder trabajar y convocar a todas las jóvenes a una tarea tan importante como es esta. Las mujeres asistentes al evento concordaron en que debe potenciarse el papel de la familia como formadora de las más elementales normas de convivencia. También fueron discutidas problemáticas como el reforzamiento de la ética y las conductas morales, la lucha contra la ilegalidad y la corrupción, y el trabajo preventivo, y el sentido de pertenencia. La espontaneidad no nos ayuda. Hay que indicar, controlar, y eso. Quizás yo sea la más controladora, la más inquieta, pero la más insoportable, como alguna gente me cree, porque vivo y muero controlando. Pero lo que controlo es que funcione bien. Hoy no soy zona de referencia. Y me siento triste porque he perdido esa condición. Pero tengo que lograrlo. Lo que me queda por vivir, lo voy a vivir defendiendo a esta patria, a este socialismo. La muerte que me coge en la calle trabajando por la revolución. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, será presentado el nuevo comité y secretariado nacional de la organización y se conformarán las directrices a seguir en los próximos años, sinónimo de la batalla ganada por la igualdad de derechos de las cubanas. Yusilín Suárez y Evelix Cetamilé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.